Sí, gracias. Efectivamente, los allanamientos que incluyeron cárceles también se llevaron a cabo en San Cristóbal, La Vega, Salcedo, San Francisco de Macorís, así como Santiago. Los allanamientos que se realizaron desde muy temprano buscan desmantelar redes del crimen organizado, cuyos miembros son investigados por asesinatos, narcotráfico y amenazas de muerte a funcionarios. Entre los principales investigados figuran Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, José Hamilton Ureña, conocido como Nino Comemezcla, Isidro Marcelino Tavares Acevedo, alias Chicho, entre otros. El fiscal Osvaldo Bonilla reveló que además de ampliar las investigaciones sobre amenazas en contra de Miriam Germán, buscan desmantelar por completo sus operaciones. Entre esos temas, los delitos que se le están investigando, está ese tema y otros temas de mucho más gravedad. Acciones de narcotráfico, cibercrimen, negocios ilícitos en las cárceles y soborno y amenazas a autoridades son parte de las imputaciones. Las pesquisas fueron encabezadas por la magistrada Jenny Berenice, el titular de la DNCD vicealmirante Cabrera Ulloa, así como el director de la policía, mayor general Eduardo Alberto Ten, quienes contaron con el apoyo de 71 fiscales y más de 1.300 hombres. El Ministerio Público ha abierto un canal para que los familiares que hayan tenido personas que hayan muerto a manos de estas personas y que por miedo en algún momento no hayan podido denunciar o continuar con su proceso, ya sea en Santiago o en otras provincias del país, que se acerquen a la Procuraduría General de la República, que tendrán un canal para protección de víctimas y testigos para darle respuesta a estos crímenes. En Santiago, dichos operativos se llevaron a cabo en sectores como Hoya del Caimito, El Ciroelito, Hoyo de Bartola, entre otros. Hemos intervenido en todos los lugares en busca de evidencia que relacionan a dos estructuras criminales que se dedican al tráfico de droga, al sicariato y al asesinato de personas. Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, fue deportado de los Estados Unidos después de cumplir condena por narcotráfico. Como dominicano viajó a Colombia y con identidad de ese país a España, en donde hizo residencia como dominicano. Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias. En los operativos también se usaron helicópteros que sobrevolaban los puntos allanados, así como las cárceles que fueron requisadas. En los operativos, las autoridades apresaron a más de 12 personas. Ocuparon 16 kilos de cocaína, varias libras de marihuana, armas de fuego, vehículos, entre otras evidencias. Regreso contigo.